que te tengo un tip para que me invites a comer en tu cumpleaños. A ver, me gusta. Mira, nuestros amigos de Coahuila. A ver, ándale, ¿qué es eso? ¿Tiene audio, Pris? Sí. Mira, Dino Quesadillas de Coahuila. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Qué hay de carne? ¿Ya lo habían visto? Yo lo vi en redes sociales, sí, algunas. Coahuila, tierra de dinosaurios, ¿verdad? Exacto. Ahí está uno de los museos más bonitos. Hay por parras, ¿no? Por esa zona. De dinosaurios. Y entonces, ahí en Coahuila venden las hermosas Dino Quesadillas. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahí muestra cómo. ¿Ese es el video que yo coloqué, Priscila? Muy ingenioso. Bueno, pónganmelo, por favor, si son ustedes tan amables. Mira, pero hay un rinoceronte, ¿cómo se dice? ¿Hay un elefante? No, no, no. Es que hay unos que se llaman... El tiranosaurio. El tiranosaurio. Ah, pero son así con los piernas. Sí, sí, sí. ¿En qué tienen las manitas? Que no te alcanza. Que dicen que no se pueden lavar las manos por el COVID. Pues no. Mira, es el tiranosaurio. Bueno, muy bonito, mira. Ah, pero ya están ahí hechos. Hechas de nixtamal y rellenas de queso. Así son las Dino Quesadillas. Un platillo creado por Abram Padilla, que ha llamado la atención de chicos y grandes. El pasado sábado, a través de su cuenta de Facebook, Abram, mejor conocido en su familia como Chuy, dio a conocer las llamadas Dino Quesadillas. De inmediato, la publicación se hizo viral y cientos de cibernautas solicitaban las suyas. Debido a la demanda, Abram pidió el apoyo de su familia y en cuestión de horas comenzaron con la venta de las auténticas quesadillas. Dentro de su negocio, ubicado en San Antonio de las Salazanas, municipio de Arteaga, Coahuila. Allá en Saltillo, me dice una de mis hijas, oye mamá, ¿ya viste lo que hizo Jesús? Dice, no hombre, se está haciendo famoso. Y ya me pongo, yo lo veo y le digo, órale, pero ¿dónde me habla? Dice, y yo lo veo y le digo, aquí en San Antonio. Y yo le marco, le digo, ¿vas a venir a hacerlas? Dice, no, háganlas ustedes. Les digo, órale. Lo bueno es que mi hija, ella también, es muy creativa, también. Entonces le digo, pues yo le muevo acá y tú las quesadillas. Sí, yo de hecho apenas los vi en las fotos. ¿Y le preguntaste a tu hermano? No, 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 fue algo así porque, no sé, nos levantamos con la idea del negocio de mi mamá. Y me dice mi mamá, ¿cómo ves? Y se dice, Chuy, por bueno, son los primer nombres Jesús. Se dice, Chuy, pues que me ayude. Le digo, pues para eso está, para apoyarte. Y aquí estamos, echándole muchas ganas. Y así, sin imaginarlo, decenas de vino quesadillas fueron solicitadas durante todo el domingo. Doña Vero es una cocinera que tiene cerca de 14 años con su negocio. Relató que debido a la pandemia, las ventas bajaron considerablemente, al grado de sentirse abandonada por Dios. Ahora, un proyecto de su hijo que surgió de manera repentina, se ha convertido en una bendición para Doña Vero y su familia. Mi hijo ahora sí que me dio un patadón de la suerte. Fue sorpresada. Sí, esa fue sorpresa. O sea, que no me esperaba, ¿verdad? Entonces, pues Dios bendiga a mi hijo, porque él también, también este triunfo, más que nada es de él. Ahora necesito ver a mi hijo en qué lío nos bendió. Dios es muy sabio, ¿verdad? Cuando dice, cuando uno cree que estás olvidada, dice Dios, no. A ver. ¿Qué te está pasando? ¿Verdad? Dice, no, no es cierto, no estás olvidada, porque aquí estoy yo. Y así fue. En redes sociales y en el negocio de Doña Vero, las dinoquesadillas han sido solicitadas por habitantes de diversos estados de la República Mexicana. Casualmente estábamos aquí, empezamos a buscar preguntando en todos lados y así fue como llegamos. Yo soy de Veracruz y ella es de Cuernavaca. Y pues ya se hicieron famosas y no perdimos la oportunidad por estar aquí. Vengan aquí con Doña Vero, están súper padres y aparte de las dinoquesadillas, tiene más antojitos. Entonces, vengan, prueben y conozcan San Antonio de las Salazanas, que está hermosísimo. La creatividad fue el ingrediente principal. Hechas totalmente a mano, las dinoquesadillas llegaron para quedarse. A 20 pesos estarán a la venta sábado y domingo con Doña Vero, en la calle Rinaldo Anuncio, de San Antonio de las Salazanas. Con imágenes de David Castro para Telediario, Karen Alfaro. Me encanta, necesito. Un triceratop. Valió la pena la nota, un poquito ahorita, pero vale la pena, porque bueno, es creatividad. Sí, por supuesto, mercadotecnia, porque hasta de Cuernavaca llegaron. Qué hermoso, creo que nosotros nos quedamos muy lejos. No, bueno, lejísimos, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver si nuestros amigos del Telediario Coahuila, pues nos mandan un entendido. No había rápido. Desde el norte de la república. Somos cuatro. Somos cuatro y bien dragones. Y además, ¿eh? Héctor González Villalba, adelante con su...